¡Suscríbete al canal! Para vos, lo peor es la libertad Para vos, lo peor es la libertad Estoy rodeado de viejos racistas Todo alrededor Estoy rodeado de viejos fascistas Todo alrededor No te olvides de posar En la chisca o en el bar No te olvides de posar En la chisca o en el bar Para vos, lo peor es resbalar Para vos, lo peor es resbalar Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor No te olvides de posar No te olvides de posar Te adorar del buen ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!